El grupo más de Joe López nos interpretan que porque te quiero Let's get it on, ole ¿Y por qué te quiero? Porque aún lo siento Es el primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo vuelvo y te confieso Sigue siendo absurdo tu pregunta necia ¿Y por qué te quiero? ¿Y por qué te quiero? Son cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es no sé qué ¿Y por qué te quiero? Culpable es tu corazón Inventaste un sueño, ahora soy tu dueño Tu vida y tu sol ¿Y por qué te quiero? Son tantos motivos Que como tu cielo Fui la luz en tus ojos Fui más que un amigo Como amigo Supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Y con mi ternura pude demostrarte ¿Y por qué te quiero? 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 Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es no sé qué ¿Y por qué te quiero? Culpable es tu corazón Inventaste un sueño, ahora soy tu dueño Tu luna y tu sol ¿Y por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo Es no seré Si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si